y qué onda con gustos como están bienvenidos a otro vídeo para el canal con la salida de phantom naime recibimos soporte para lo que es el arquetipo pyro que viene como snake eye este próximo de que se considera que va a estar bastante fuerte porque tiene bastante consistencias pero también puede hacer ftk así es konami volvió a romper el juego aquí tenemos una pequeña receta que no luce nada fuera de lo común lleva todas las cartas que normalmente llevaría el snake eye puro no con fire king con bastantes hand trap crosso para evitar los targets de las hand trap bonfire y exit paralel para usar como extensores pero en el extra deck llevamos otras cartas vamos a lograr hacer un ftk con este deck gracias al blaze fenix este monstruo pyro que te pide para invocarlo un monstruo máquina y un monstruo pyro también vamos a utilizar a lo que es el dragón tequila el dragón agave para terminar de matar al oponente y el resto de las cartas del extra deck suelen ser las mismas cartas que lleva el snake eye ya que si no lo logra conectar el ftk todavía te puede dejar el combo con la prometida en princes la ballena en campo se puede hacer el otk gracias al celantis y pues aquí abajo tengo otras opciones que se pueden cambiar por la banshee lo que es tal vez el dark utilizando el combo de sunlight world junto con lo que es el deco talker hits out para lograr el ftk necesitamos únicamente al snake eye ash y alguna forma de buscar a lo que es la diabel esterno black witch junto con algunas cartas para descartar ahora bien hay bastantes formas de empezar el combo porque podemos abrir con el mismo snake eye ash lo podemos buscar con la bonfire para hacernos el full combo también podríamos usar cartas como one for one y para la bruja tenemos lo mismo podemos usar las wanted para invocar la así que vamos con el combo bien vamos a movernos con el ftk necesitamos como les había comentado el ash y la snake la bruja puede ser con una wanted o puede ser una bonfire vamos a ocupar una carta para descartar por la bruja tal vez una un descarte más por lo que sería el efecto más adelante del jet sincron y una carta cualquiera para colocar esto puede ser cualquier otra cosa pueden ser cartas blancas así que vamos a empezar el combo vamos a hacer normal sumo en el ash ya saben que él en la invocación va a poder buscar un monstruo con esto vamos a buscar a nuestra jolotito el nuevo monstruo que ahorita está bastante caro la verdad como él fue añadido vamos a poder disparar su efecto va a poder invocarse de forma especial desde la mano porque se acaba de añadir y caer de forma especial así gratis en la invocación él va a disparar va a poder buscar una carta de snake eye vamos a irnos en este caso por lo que es el campo que vamos a ocupar para atraer a lo que sería el monstruo verde activamos el campo por su efecto vamos a poder activar directamente desde nuestro deck un monstruo que sea snake eye y lo vamos a poner en la zona de magias y trampas aquí el combo sigue como que muy lineal a lo que es el combo snake eye vamos a hacer al incurivo pero no vamos a ocupar el efecto ahorita del populus para ponerse lo vamos a usar más adelante con lo que es el ash vamos a activar su efecto vamos a poder enviar a él y a lo que es el auk para invocar nuestra serpiente al campo invocamos a la snake eyes playing bird dragon y ahora si vamos a usar el efecto de la bruja vamos a invocar la de forma especial vamos a enviar esto más que nada porque si nos hace inhibir por acá pues esto va a revivir otros dos monstruos y todavía tenemos juego con la bruja pero pues ahorita vamos a hacer lo que es el ftk vamos a activar el efecto de la bruja nos va a poder colocar directamente desde el deck una magia team full vamos a colocar a lo que sería la snake eye original y vamos a activarla vamos a enviar a la bruja con ella con esto vamos a invocar a nuestro jet sincron desde nuestro deck ahora vamos a hacer el efecto del flamber vamos a poner un monstruo de cualquier cementerio como una magia continua vamos a poner a la bruja esto sólo lo ocupamos porque necesitamos cartas en el campo para poder hacer daño ahora utilizando el flamber y el link uriba vamos a invocar de forma especial a nuestro proxy vamos a enviar estos dos al cementerio y por efecto del flamber vamos a poder revivir hasta dos monstruos fuego de nivel 1 con lo cual vamos a revivir a nuestro auk y al ash es muy importante estos dos porque el auk va a revivir luego al poplar cuando se ha invocado de forma especial entonces los invocamos de forma especial efecto de auk vamos a poder revivir a un monstruo snake eye vamos a revivir al poplar o añadirlo a la mano pero en este caso vamos a invocarlo de forma especial ahora vamos a usar el efecto del proxy magician vamos a activarlo y vamos a utilizarlo para como una carta de polimerización así que vamos a enviar a lo que sería al jet sincron que es un monstruo máquina y a lo que sería el poplar vamos a invocar a lo que sería nuestro monstruo blaze fénix y como el populus fue mandado al cementerio vamos a activar su efecto ahora si lo vamos a colocar en la zona de magias y trampas como una carta continua bien lo que hace el blaze fénix es que una vez por turno no es por nombre o sea esto es por carta puede infligir 300 de daño al oponente por cada carta en el campo que nosotros controlemos pero este turno esta carta no puede atacar como pueden ver actualmente hay 2100 de daño en el campo por las cartas que tenemos así que vamos a activar el efecto del jet sincron solo para poner una carta más en el campo o bien también podemos colocar hasta dos cartas que tengamos en nuestra mano para llegar a 2700 de daño esto sólo usándolo como ejemplo de que tengamos algún monstruo y una carta para colocar nada más entonces vamos a activar el efecto del blazing fénix y vamos a hacerle 2700 de daño al oponente bien ahora para continuar con el como vamos a invocar de forma especial a nuestra nueva prometean princess vamos a enviar a lo que es el proxy y al mismo blaze fénix vamos a invocar a la prometean princess y ella una vez por turno durante nuestra main phase puede revivir un monstruo que sea de atributo fuego entonces vamos a revivir una vez más al blaze fénix lo invocamos de forma especial y podemos volver a activar su efecto entonces vamos a activar su efecto para causar otros 2700 puntos de daño al oponente bien como bien saben la prometean princess también mientras ella está en el campo solo nos deja bajar monstruos fuego así que vamos a tener que quitárnosla vamos a utilizar a lo que sería la amphibious whale vamos a invocar a la ballena utilizando la prometean princess y en este caso pues ya no nos sirve de nada cualquiera de estos monstruos vamos a quitarnos en este caso el jet sincron para invocar de forma especial a la ballena ahora como todavía nos quedan 2600 puntos de vida del oponente con una vez más que hagamos el efecto estaríamos terminando con sus puntos de vida pero como volvemos a revivir a lo que es el blaze fénix muy fácil vamos a invocar ahora de forma especial al celantis utilizando únicamente a la ballena porque este monstruo sólo te pide un monstruo o más para invocarlo entonces vamos a usar a un link 4 para invocar a otro link 4 lo que se conocía en los salaman gris como como relinqued entonces ahora como invocamos de forma especial al celantis vamos a activar su efecto vamos a remover todos los monstruos en el campo y luego vamos a invocar de forma especial todos los monstruos que se hayan removido por este efecto entonces podemos invocar a todos y cada uno de ellos es muy importante también que no nos quitemos a log en esta parte del como porque ahora vamos a utilizar su efecto como revivimos ahora el blaze fénix podemos utilizar una vez más efecto vamos a hacer esta vez únicamente 2400 puntos de daño porque nos falta una carta más en el campo y como en este punto ya no tenemos para volver a invocar lo vamos a utilizar el efecto del auk vamos a enviar a él y al poplar ya no nos sirven las cartas realmente podemos enviar cualquier otra cosa así que vamos a enviar al poplar y a él para invocar de forma especial otro flanberg dragon otro monstruo dragón con esto ya tenemos una serpiente en lo que sería nuestro cementerio ya tenemos un flanberg dragon por acá que es el único monstruo dragón que tenemos y pues con él serían dos ahora vamos a usar a los cuatro monstruos para invocar a nuestro dragón de tequila enviamos a los cuatro y al momento de invocarse de forma especial él nos deja aplicar el siguiente efecto dependiendo de los monstruos que tengamos en nuestro cementerio el primer efecto es que inflige 100 de daño por cada monstruo dragón en nuestro cementerio entonces como tenemos a los dos flanberg dragon las serpientes vamos a activar su efecto y vamos a terminar sus puntos de vida logrando el ftk como pueden ver es un ftk bastante consistente he estado testeando con otras cartas para tratar de revivir o mejorar el ftk pero pues esto es como que la mejor versión de lo que sería el ftk pero qué pasa si no robamos el combo como pueden ver en esta mano pues no robamos a la bruja entonces el ftk no nos puede salir pero sí que robamos como para hacer el snake eye normal entonces vamos a activar el efecto aparte tenemos protección de cross out y como les digo el monster reborn va a ser excelente carta no sólo para extenderte sino que en el mirror match también le va a sacar bastante potencial vamos a hacer normal summon a lo que sería el snake eye ash efecto para añadirnos al poplar aquí vamos a estar protegidos siempre por la cross out efecto popular como fue añadido a la mano lo vamos a poder invocar de forma especial y en la invocación vamos a activar ese efecto esta vez nos vamos a ir por la original yo creo que es mejor la original en este caso que podemos convertir en otro auk vamos a invocar de forma especial ahora a lo que es el link uribu vamos a invocarlo aquí efecto poplar para volverse a poner como una magia continua lo seleccionamos y lo vamos a poner acá efecto el snake eye ash vamos a enviarlo al cementerio a él junto con el poplar para invocar a nuestra serpiente aquí todavía podemos pasar lo que sería speed pero yo creo que para este vamos a utilizar al original enviando al link uribu y con eso vamos a invocarnos otro auk desde nuestro deck efecto de auk vamos a poder revivir un monstruo más vamos a revivir al snake eye ash aquí da igual sólo nos van a servir para hacer a la sp y o a la ip en este caso vamos a hacer ip creo que quedaría mejor invocamos a la ip y ahora vamos a utilizar al flamble junto con la ip para hacer a la prometedan prince como el snake eye fue enviado al cementerio vamos a poder revivir dos monstruos fuego de nivel 1 entonces revivimos al auk y podemos revivir otra vez al snake eye ash invocarlo en forma especial y la prometedan prince puede revivir a lo que sería la serpiente vamos a revivir a la serpiente con la serpiente vamos a activar su efecto vamos a poner a la ip mascarena en nuestra zona de magias para en el turno del oponente subirla y que ésta se convierta en una posible sp y también podemos jugar cosas como a polusa en el extra deck para que en el mirror march la polusa ofrece bastante control entonces vamos a invocar de forma especial ahora a la ballena vamos a enviar a lo que sería la snake eye ash ya la prometedan para que en el turno del oponente la prometedan se convierta en otra disrupción seleccionando a nuestra ballena y una carta del oponente cuando él invoque de forma especial nos vamos a poder tronar la ballena va a poder invocar de forma especial de nueva cuenta a otro monstruo link entonces podemos revivir una vez más a la prometedan princes y si subimos al ip mascarena en el inicio del turno y nuestro oponente quiere pasar a batalla para quitársela podemos usar el efecto del incurivo mandando a nuestro snake eye auk que quedó aquí en el campo para protegerla de batalla entonces el combo está bastante bien aparte que tenemos hand trap y tenemos también por lo que sería el recovery para el siguiente turno pero bien conclusos hasta aquí el video del día de hoy ponme aquí abajo en los comentarios que te pareció este combo snake eye como pueden ver este motor se puede jugar en distintos decks ya que no te encierran en nada no te encierran en fuego no te encierran en solo el arquetipo y que incluso se puede aprovechar en barajas como tipo ftk la verdad está bastante roto bien antes de despedirme como siempre quiero invitarte a que dejes tu rico like que dejes un comentario aquí abajo y que te suscribas si no lo has hecho para apoyar nuestro contenido como siempre quiero agradecer a los miembros del canal por mes con mes apoyar nuestro contenido y pues sin nada más que añadir por el momento se despide como siempre su amigo Joviles no olvides perpadear toma mucha agua y coloco un monstruo boca abajo y termino mi turno por el punto de vista de la parte superior de la parte superior de la parte superior de la parte inferior de los comentarios y despedida a todos suscríbete a la parte superior de los comentarios